A veces uno se siente como que, wow, me preparé de baile, no viene de nada, pero que hay veces que vienen y nos cogen de sorpresa. Vientos de 102 millas por hora. Bastante cerca de las 100 millas por hora. Y la realidad es que esto es increíble. Daños que sobrepasaron los 10 mil millones de dólares fueron el resultado del paso del huracán George. Podemos creer en la frase, eso no viene de nada. Fema responde al año entre 50 y 60 desastres a través de todos los Estados Unidos. Y el 90% de los daños causados son por las inundaciones. El río se metió por dentro de la casa sacando a la familia. Una madre, recuerdo, que cayó con su hijo en los hombres, en los brazos. Y pedía ayuda. Y hasta ahí terminaron los gritos de ellos mientras iban bajando por el río. Esta es una situación sumamente trágica. Para la operación de rescate cada vez se hace más difícil con la condición del terreno. La necesidad en Puerto Rico de las familias y la pobreza que tenemos ha acusado a la gente quizás a un tipo de construcción que no es segura. Cuando yo la rescaté, la saqué con vida. Y una vez voy caminando hacia los médicos, ella hace un gesto como que se está ahogando. Y cuando se la voy a entregar al médico, el médico me dice que la ponga en el piso porque estaba muerta. Y es bien importante que cuando autoridades bloqueen un puente o den aviso, la gente no intente, bajo ninguna circunstancia, cruzar puente o quebrada. Y estaba socavando los puentes, y los puentes para esa hora ya se habían ido. Y como era de noche, muchos de los automovilistas no veían que no había puente y cayeron al vacío en muchas ocasiones de ellos, incluyendo una patrulla de la policía con cuatro o cinco policías. La energía eléctrica es uno de los más grandes adelantos de nuestra sociedad. ¿Qué sucede? Cuando se energiza una planta en un hogar y esa planta se mantiene conectada al sistema eléctrico de la autoridad, produce un voltaje que puede causar la muerte de nuestros empleados. Que entiendan que la electricidad no se ve y cuando la sienten es muy tarde. Y él grita que lo cogió y ahí es donde se prende todo en candela y ahí realmente es donde él fallece por la descarga eléctrica. ¿En qué aportó él para que mi hermano hoy esté muerto? Eso no viene nada, es una actitud que se ha convertido en nuestro peor enemigo. Eso no viene nada, pero tenemos que prepararnos, por si viene o no viene. Eso no viene nada, como dice la gente, ¿verdad? Eso puede traer unas consecuencias a la familia, porque con eso no viene nada, como me pasó a mí, que viví la experiencia allá en Altamar. Ahí fue donde yo pude valorar verdaderamente mi familia. Después de la tormenta viene la calma y todos queremos regresar a la normalidad. ¡Suscríbete al canal!